¡Hola, fernáticos y fernáticas de los videojuegos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kirby and Amazing Mirror. En esta ocasión vamos a continuar con este resmadre. Y a ver, vamos a dirigirnos a por el mapa de la zona, ¿vale? Como tal, así que... Andando, como tal, así que... Vamos a parir entonces, chicos. A ver, sinceramente yo todavía no comprendo muy bien el poder de Tornado. Sigue siendo incontrolable esta cosa. Pero bueno, a ver... ¡Claro, claro! Malito... Malito bola peluda, tío. Como... Estos enemigos, ¿cómo los odio, tío? Caen muy mal. A ver, necesitamos el poder de... De este, de Sword Knight. Así que... Vamos a esto. A ver, para allá, coño. Y a ver, aquí está el cofre. ¿Qué contiene? Ahí está, el mapa. Entonces ahora continuamos. Ahora ya podemos regresar. A ver, para allá. Ahí estamos. Y ahora vamos a irnos, ¿vale? Todo hacia la... A la izquierda, ¿vale? Como tal, así que... Así que vamos para allá. Bueno, que nada, este para afuera. Vale, bien. Y a ver, vámonos por esta zona. Y aquí está una puerta oculta. La regresamos y ya está. Vámonos. Y a ver, si conservan todavía el poder de... Bien, perfecto. El poder de espada. Bueno, continuamos directamente, ¿vale? Ahí está el poder de espada por si es que os lo han quitado, etc. Ahí lo podéis recuperar porque necesitamos activar ese interruptor. Bueno, esa habilidad, ¿vale? No, más cerca. Ahí estamos. Perfecto, bien. Ahora a ver. O una de dos. O agarrar el... O pueden agarrar el poder de espada y continuarlo, ¿vale? O agarramos el poder de ovni, ¿vale? Ya cada quien decide el que quiera agarrar, ¿vale? Yo en este caso me voy por el poder de ovni como tal que me gusta más, ¿vale? ¿Qué? Andando. Ahí abajo, ¿vale? También, por cierto, está el poder de cohete por si les apetece el poder de cohete para agarrar esa vida. Por ejemplo, que está allá. De hecho, el enemigo ese que está allá, ¿vale? No hace falta matarlo. Así que voy a pasar bastante de... Voy a sudar completamente de él, ¿vale? Y a ver. Joder. Bien, gracias. Que con el ovni voy bastante rápido, joder. Voy por la viva, tío. Vale, bien. Vamos a ir poquito a poquito, que no quiero perder el poder. De todas maneras, ahorita lo vamos a tener que quitar. Sí, me da igual si me pegan como tal, tío. Que ahorita iba a tener que... Joder, puta mierda el enemigo, tío. Cómo lo odio. Y a ver, vamos a guardar aquí. Vamos a agarrar el poder este, ¿vale? Así que vamos para allá. Entramos acá. Ahora lo quitamos. Quitamos este bloque como tal primero. Y a ver, no, ven acá, ven acá, ven acá, poder. Vale, bien. Ahora a ver. A ver, nos vemos esto y entramos a esta puerta, ¿vale? Vale, habrán visto un corte seguramente. ¡Uy! ¡Uy, joder! Porque me han... Bueno, me han matado. Bueno, me he suicidado. Me he caído acá. Aquí me caí, de hecho. A ver. Vámonos por allá rápidamente. ¡Uy! A ver. Por acá. A ver. Yo veo que nada. A ver. Ahí estamos. Joder, Kirby, entra, por favor. Kirby, no me toques. No toques un árbol, tío. Vale, bien, gracias. Vale, ahí estamos. Vale, bien. Y aquí está el Prime Rosado, ¿vale? O el Prime Cereza, como quieras decirle. Entonces, a ver. Vamos a continuar ahora como tal. Aquí hay un subjefe. Vale, a ver. Este jefe lo derroté yo de esta forma, como tal, en su move. Bueno, me enfrenté por primera vez a él como tal. Que es la más sencilla. De hecho, es la más fácil. A ver. Ahí estamos. Una vida. Y esto. Ahora vámonos. ¡Uy! ¡Epa! A ver. Ahora vamos a tener que volver como tal, ¿vale? De hecho... Voy a hacer un corte, ¿vale? Como tal. Y los voy a ver justamente en la zona donde conseguimos el poder de pequeñito, ¿vale? Porque hay que regresar ahí para poder continuar por esa zona. ¿Ok? Así que... Adelante. Y los veo en un momentito. Hasta ahora. Vale, chicos. Ya estamos aquí de regreso y bueno. Ahora continuamos. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entramos por esta zona. Quitamos el poder. Entonces, a ver. Ahí estamos. Y ahora vámonos por este lado, ¿vale? Así que andando. Y a ver. ¡Ay, joder! No. Mi poder. Mi poder. Porque lo necesitamos para poder pasar aquí todavía. A ver. Ya regresamos tanto normales. Les recomiendo agarrar el poder de este de cuchillo, ¿vale? Como tal. Porque ahorita vamos a enfrentarnos a este subjefe, ¿vale? Como tal. A ver. Quiero alejarme lo más posible de este cabrón. Y a ver. Vale. Habrán visto un corte, ¿vale? No me mataron. Pero me equivoqué de zona, ¿vale? ¡Otra vez! ¡No! Cabrón, tío. Ah, joder. Malito. ¡Pierro! Vale, a ver. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Ahora vámonos todos para arriba. Y vamos a irnos a la constelación de caramelo, ¿vale? Como tal. Esto lo voy a adelantar, ¿vale? Y a ver. En esta zona. Voy a guardar, ¿vale? Porque aquí me mataron. Bueno, no me mataron. Sino que, bueno, sí me mataron, tío. A ver. Es que. Tienen cuidado. A ver. Ahí está. Porque acá arriba, ¿vale? Se encuentra una zona que no hemos visitado por el momento. Y luego nos va a joder bastante no haberla visitado. Porque tenemos que volver hasta aquí, ¿vale? Es justamente esta. Simplemente hacemos esto y ya está. Pueden ir por el poder de... Uy, va a Dios. Se ha salvado. Joder, salvar a lo loco, tío. Pueden ir... No. A ver. Este no era. Este no era verdad. Sí, no era este. Me equivoqué. Lo siento, compis. No quería llamar a vosotros. Bueno, a ver. Una vez he hecho todo esto. Vámonos de aquí ya. Esa. Ahora vámonos hacia la zona esta, ¿vale? Vamos por aquí, por la izquierda. Así que andando. De hecho, sí, podría ir por esa batería. Pero es que tampoco he utilizado tanto. Pero digamos... Joder, tío. A ver. En esta zona, vamos, es muy peligrosa. De hecho, o sea, hay mucho... Hay mucho fuego. Hay muchos enemigos. Y vamos, si no llevas un cierto cuidado, te van a matar. A matar. Y a ver. Aquí vamos a matar primero a este cabrón. Y a ver. A ver, esto... Ah, no, no. Vale. A ver, hay que agarrar el pequeñito ahora a este. Guardamos. Vale, voy a guardar. Y ahora vámonos por acá bajito. Aquí es importante que si tienen mulador ustedes, guarden como tal, ¿vale? Para que no la vayan a cagar como tal, ¿vale? Así que... A ver. Uy, saltamos aquí. Casi me pega el puto enemigo. Entonces, a ver. De aquí, sí. Ahora ya no necesitamos el poder. Así que nos lo quitamos. Quitamos este. Ahora pasamos a esta nueva zona. Y a ver, esto lo quitamos. Este también. Este también para acá. Y agarramos el poder mini otra vez, ¿vale? De hecho... De hecho, sí, es mucho más recomendable irnos por esta zona. Pero bueno. Ahora vámonos por acá abajo. ¡Uy! Vale, a ver. Ven para acá. Y ahora vámonos por aquí. Ahora nos esperamos. Y a ver. Vamos a continuar, ¿vale? Ahorita vamos a tener que volver a llamar como tal. Pero bueno. Ahorita... Ahorita lo hacemos. A ver. ¡No! ¡Ah! ¡Joder! Vale, a ver. Rápidamente hacemos esto y ya está. Vale, sí. Vámonos de acá. Porque todavía no... Sí, aquí como tal vamos a hacer la constelación de mayonesa, ¿vale? Así que vámonos otra vez a regresarla. Y regresamos al mismo lugar, ¿vale? Ahora vamos otra vez acá. Y a la izquierda. Porque todavía nos faltan un par de cositas que hacer acá. No te maté. Joder, ¿en serio? O sea, los de tornado resisten todo. ¿Qué pedo, tío? ¿Qué huevos, güey? A ver. ¡No! ¡Ah! Joder, tío. ¿Cómo, tío? Lo único que no me gusta es de ese poco tiempo de reacción que nos dan como tal, tío. Y a veces es que el poder se activa un poco lento. O sea, tienes que frenarte un poco antes porque si no... No habrán visto un corte, ¿vale? Muerto, de hecho... Sí, prefiero morir como tal, tío. Porque tenía poca vida. Y me pueden joder. Ven para acá. A ver, necesitamos el poder de mini, ¿vale? Para pasar por esta zona. Voy a guardar. Vale, ahí está. Vale, a ver. Quitamos ahora el poder. Y vámonos todo para arriba, para la puerta que se encuentra justamente acá, ¿vale? Ahí hay vida, si es que os interesa, ¿vale? Como tal. En este caso yo voy a pasar. Porque estoy lleno, básicamente. Vale, ahora sí. Y a ver. Ah, vale, a ver. Importante aquí. Necesitamos el poder de ángel, ¿vale? Porque esta zona se hace muchísimo, pero muchísimo más sencilla con el poder de ángel, ¿vale? A ver. Ahí más o menos. Ahí. Y a ver. Este como tal lo pueden matar o no. No hace falta tampoco, ¿vale? Como tal. Así que lo podemos ignorar igual. Ahí hay una vida de acá, ¿vale? Si es que tiene algún poder que pueda traspasar los bloques, que sepan que ahí tiene una vida. Si es que os interesa, claro. Y a ver. ¡Dios! A ver. Una cosita que aquí os digo. Necesitamos el poder de ángel, ¿vale? No lo tienen todavía. Porque lo necesitamos para esto, ¿vale? Para quitar esto y poder entrar a este cofre, ¿vale? Entonces ahora, a ver, continuamos. Ya pueden desechar el poder de ángel si gustan, ¿vale? Pero bueno, yo me lo quedo acá por si... Me lo quedo acá. Tampoco hace... Me quita nada. A ver. Aquí necesitamos el poder de... De espada, ¿vale? Así que yo guardo aquí como siempre. A ver. Para acá. Me hace dos de daño, no importa. Pero es que necesito el poder de espada. Y a ver aquí... Ah, vale. Sí, acá había un cofre encima. ¿Cómo se va a cortar? A ver. Vámonos por este lado. Y a ver. Aquí necesitamos hacer este ataque, ¿vale? Varias veces para que el bloque, como pueden ver, se vaya moviendo. Y así, pues bueno, caiga como tal y podamos seguir avanzando en el lado de la derecha, ¿vale? Así que... Rápido. Y ahí estamos. Acá hay una vida. Bueno, acá hay dos vidas como tal. Tampoco la gran cosa, pero bueno. Ahí están las vidas, tío. Vale, como tal no había nada más acá arriba. A ver, voy a guardar. Habrán visto un corte, ¿vale, chicos? Porque, a ver, necesitamos el poder de la espada y vida, ¿vale? Necesitamos el poder de la espada sí o sí. A ver. Voy a guardar de nuevo. Y a ver. Vamos a continuar. Y a ver, aquí tienen que esperar, ¿vale? Porque yo me aventé a lo loco y, bueno, me pegaron una quemada. Vamos, rica, rica, rica. Entonces, ahorita va a aparecer... Uy, mi Dios, casi me da esa mierda, tío. Ahorita va a aparecer este de Kirby y negro, ¿vale? Así que tener cuidado. Va a aparecer justamente acá, de hecho. ¿Sales o qué? Y ya está. Entonces, voy a guardar de nuevo. Y a ver, necesitamos el poder de la espada justamente para otro bloque de estos, ¿vale? Así que hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, ¿vale? Para poder acceder a la parte de la izquierda. Así que... ¡Ay! Está un poco raro. Es un poco raro hacerlo como tal este ataque, pero, joder. Me cansa más la mano que hay que presionar el botón del B como tal, tío. Bueno, aquí está una puerta. Así que entramos. Y a ver. Nos quitamos el poder de la espada. No hace falta. De hecho, no es necesario. Porque ahora... A ver, vete a la mierda. Y a ver, agarramos el poder de fuego. Ahora, a ver. Quemamos eso. Y volvamos a subirnos. Y colocarnos aquí. Para adentro, Kirby. ¡Pamón, diga! Bueno, llegamos a una zona de enfrentamiento. A ver, aquí... Pues una de dos. O pueden agarrar diferentes poderes, ¿vale? Yo voy a agarrar... ¿Este poder cuál era como tal? Vale, el de... Ah, vale. A ver, era el... A ver, espera un momento. Vale, vale. Este poder ya me acuerdo cuál es, pero... Prefiero... Es que, sinceramente, prefiero a este, tío. Entonces, a ver. Eh... Voy a... Voy a guardar. A ver. Me quito de acá. Guardo. Y vamos por allá. No. No debí de haber llamado a mis compañeros ahora que lo pienso. Debí de llamarlos arriba. Pero bueno, a ver. Que suban acá. Porque acá viene jefe, ¿vale? Vale, a ver. De hecho, este jefe no es muy recomendable que, digamos, pelear con él con el... No sé qué poder... Ahí, agarro el mío. Me cago en todo. ¿Mis compañeros tenían buenos ataques? ¡No! A ver. Ah, venga, tío. Joder, tío. Nos están dando una paliza, ¿eh, compañeros? Madre mía, la paliza que nos están dando no es normal, eh, tío. A ver, venga. Joder, tío. Es que no suelta... No suelta bichos, tío. Y estos güeyes lo matan cuando sueltan bichos, tío. Qué huevos. Me van a matar, ¿eh? Con la tontería. Yo no tengo poder. Vale, bien, gracias. Joder, al fin. Nos soltaron algo, tío. Vale, ahí está. Ahí. ¡No! Muy bien. Puro momento, me sacó. Y van a matar. Vamos. Bien, lo matamos. Si yo me lo creo, pensé que iba a morir. Madre mía. Bueno, ahí está. Ahí completamos, eh... Obtenemos otro espejo como tal, así que... Bueno, a ver. Baile sensual de tres Kirby porque el otro ha perecido. Adiós. Perfecto. Y a ver. Voy a cortar aquí los peores de un momentito, ¿vale? Hasta ahora. Vale. Ya estamos aquí de regreso. Y a ver, vamos a continuar. Pero no que nada, voy a quitar el ratoncito de acá. Y a ver, eso sí. Tengo una vida. O sea, a ver. Vale, lo habrán visto otro pequeño corte, ¿vale? Así es que... Si no... Si no me dejan hacerlo bien, pues ¿cómo voy a hacer, coño? A ver. Vámonos de aquí. Y a ver, en la siguiente sala necesitamos cambiar el poder de cuchillo, ¿vale? O de limón. Por el poder de... Por este poder, ¿vale? Por el poder de llama. A ver. Ahí estamos. Para poder pasar por estos bloques. Y a ver. De hecho, si necesitan vida acá hay para curarse. Yo lo voy a agarrar porque lo necesito como tal. Así que... Primero que nada, mato a este cabrón. Vale, a ver. Abrimos esto. Y a ver, aquí voy a guardar. Porque ya saben que necesitamos espantar a este wey sin que se vaya. Guardo de nuevo. Y ahora sí, continuamos. Ah, venga. Cabrón, tío. ¿Cómo? ¿Cómo me caen mal los de... Los de tus weyes azules, eh? Me caen muy mal. Me han pegado ya muchísimas veces. A ver. A ver. Tiramos eso para acá. No me sirve de nada, pero bueno. A ver, aquí hay enemigos. Ahí estamos. Ahora pasamos por aquí. Y a ver. Vámonos para arriba, chicos. Vale. Ahí poder de cohetta, ahora que me doy cuenta. Pueden agarrarlo si gustan. Sobre todo para que esta zona se haga muchísimo, pero muchísimo más fácil. Como tal. Así que... Adelante. Si es que quieren, claro. Claro. Vale, a ver. Hostia. Vale, a ver. El siguiente jefe... De hecho, ahora que lo pienso... El siguiente jefe... Yo les recomiendo el poder de... A ver, su puñetera madre, coño. Tornado de los huevos. Ay, joder. A ver. Vale, a ver. Vale, a ver. El primer regalo. Otra vez. Joder, en serio no lo comiste, puto Kirby. A ver. Va a tirarse. Ahí está. Va a tirar otro regalo. Y adiós. Bueno, como necesito el poder. A ver si con suerte me da algo de comida. Un poder aleatorio. Vale. Tampoco está tan malo, tío. No me sirve de nada. Pero bueno. Le vamos a dar un no, ¿no? A ver, esto... Voy a adelantarlo, ¿vale? Yo creo. No sé. Como tal, ya tengo todo. Así que directamente... Directamente voy a pasar bastante, tío. Y a ver. Voy a adelantar esto. Y a ver, vamos a continuar. Vamos a meternos otra vez por la puerta. Y vamos a irnos por la parte otra vez de la derecha. A ver, necesitamos el poder de cuchillo que podemos encontrar aquí en la parte superior. Así que... Válgame la... Válgame, Dios. Tenía el poder de... O sea, tenía todavía el poder, tío. Nuevos, tío. Yo pensé que no tenía ninguno. A ver. Ahí está. Porque lo que necesitaba era el poder de cuchillo. A ver. A ver. Ahora vamos a este. ¡Tup! ¡Uy, joder! Casi me voy a la mierda. A ver. Puto caballero. A ver. Ahora vamos por la parte de arriba. Y vamos a entrar por esta puerta, ¿vale? Y a ver. Continuamos. A ver. Vamos a avanzar un poquito como tal, ¿vale? Simplemente. Hasta... Bueno, en esta zona ya pueden entrar por acá abajo si gustan. Pero bueno. Yo voy por la zona de aquí. Vale. Ahí está. Porque acá abajito, ¿vale? Se encuentra... Hay un cofre. Así que... Agarramos. Que se encuentra una... Una nota musical, ¿vale? Así que... Vale. A ver. Ahora tenemos que irnos por la parte de la izquierda como tal, ¿vale? Así que todo camino a la izquierda. Todo a la izquierda. Nos vamos, por favor. Joder. Pensé que... Pensé que me iba a pinchar, ¿eh? Así que os lo digo. Y me acabo de equivocar porque no era por la izquierda, sino... Joder. Me acabo de equivocar. Es que confundí la zona, ¿vale? Pensé que ya estaba en la siguiente pantalla. Pero... No. No estoy en la siguiente pantalla. Trabajé. Vale. A ver. A 20. Ahí. Ahora entramos por esta puerta. Y ahora, a ver. Hacemos esto. No. A ver, vete para allá. Bueno, como tal no hace falta ningún poder aquí, ¿vale? Simplemente vamos a llegar hasta la última zona, ¿vale? Voy a agarrar el poder de... Joder. Tu ni entera madre, maldito... Mierda, enemigo asqueroso, tío. Ese enemigo me cae muy mal, tío. A ver. Uy, Dios mío, casi la cago. Vale, como tal ya está visitada toda esta zona, así que... Ahora simplemente lo que nos falta hacer es volver. A ver, ahí estamos. Y a ver, eh... No, por esa zona todavía no. Ahora vamos a llamar... A ver, no, espera un momento. Vamos a llamar a nuestros compañeros, ¿vale? Para que todos vengan a sacar. Y vamos a mover el bloque como tal. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a amarillo, por favor. Venlo acá, por favor. Ahí estamos, ya estamos. Y entramos. Hay dos vidas acá, junto con el Sprite. Otro Sprite, ¿vale? Así que, bueno, me han hecho todo esto, podemos continuar avanzando. ¿De dónde coño se acaban ese poder? No tengo ni idea. Vale, a ver. Voy a guardar. Porque aquí necesitamos el poder de cuchillo, ¿vale? Ahí estamos. Y ahí estamos. Para conseguir acá una vida no es muy necesaria, pero venga. Ahí está una vida. Joder, su puñetera madre, coño. ¿Cómo me encarga ese enemigo? Y a ver, aquí hay como un pequeño truquito que os diría que hicieran vosotros. Que además es acá, esperan y tiran el cuchillo como tal, ¿vale? Y ya está. Es bastante sencillo, ¿vale? No es nada complicado. Entonces, a ver. No dispares, perra. Y a ver dónde estoy ahorita mismo. Vale, ya me ubique dónde estoy. Así que, andando. Creo que la matamos a este. Y continuamos. Ven para acá. Ah, vale. Aquí necesitamos el poder de piedra, ¿vale? Así que lo agarramos. No sé si hay piedra. Hay poder de piedra limitado. Así que tener cuidado. Pues no malgastarlo, sobre todo. ¡No! Hijo de perra, tío. ¿Cómo se ha llegado a caer encima la... Muy perri, tío. A ver. Estamos. Y muérete, perra. Y a ver, ahora vamos a dirigirnos... O sea, hay que ponernos acá para que se rompan. Y hay que dirigirnos todo para la... ¡Uy! Todo para la... ¡No! Todo para la izquierda, ¿vale? A ver, muérete. Y a ver, porque acá hay otro cofre que contiene un tomate. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno. Ahí está. Ahora vamos a poder de fuego. Guardamos, porque aquí se enfrenta un subjefe, ¿vale? A ver, primero que dejamos que avance. Y a ver, ahora... Dispare la caja normal. Y otra se va a tirar. Y ya estamos. ¡Uy! ¿Vale? Vamos a agarrar su poder como tal, porque aquí hay uno de los enemigos más adelante que, por un poquito de suerte, a ver si conseguimos algo interesante, tío. ¿Ahora qué conseguimos? ¿Vale? Que salga metada y se lo folla todo, básicamente. ¿Vale? Y bueno, ya está. Y ahora hemos terminado. Así que... A ver, ¿qué necesito? Necesito... Bueno, si consigo una batería no sería mal tampoco, tío. Joder, ¿cuánta vida, tío? ¿Qué coño, tío? ¿What? Eh, pero, pero, eh, yo agarré esta vida. ¿Qué huevos, tío? A ver... Ya hemos completado eso, así que hasta lo adelanto. Y a ver, nada más esperamos un momentito, ¿vale? Esperamos un momento, ¿vale? Bueno, chicos, ya vi que no me queda tiempo. Según vi, calculé más o menos y no me queda tiempo. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿vale? No olviden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Trebek y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!